Chino, pará, escúchame. Yo estoy seguro de lo que te estoy diciendo. Estaba el periodista ahí en la esquina del tatú. ¿Estás seguro? Era Trevisan. Yo te estoy diciendo que él sabe perfectamente dónde nos estamos moviendo, ¿entendés? A ver, escúchame una cosa. ¿No puede ser de casualidad, ya que estamos en una zona de bares y de restaurantes, que pueda haber venido a tomar algo? Digo... No, Chino, no. No vino a tomar una mierda. Nos está siguiendo. Bueno, dale, suponete que nos está siguiendo. ¿Qué tiene? ¿Pero cómo qué tiene? Sí, ¿qué tiene? Amigo, el pendrive que le envió a tu papá son todas suposiciones, ¿o no? Sí, pero supone bastante bien el tipo. Bueno, listo. Dejá algo que en dos semanas, cuando no consiga nada, se va a olvidar del tema. Ya está. Yo de verdad no puedo creer como sos tan verde, Chino. ¿Por qué sos tan ingenuo? Después hablamos. Dale, dale. Chau, chau. No sabía que estabas acá. ¿Hace cuánto tiempo estás ahí? No, no, nada. Hace de la mañana. No fui a la fiscalía porque me agobia. ¿Muy duro eso? ¿Qué, vengo, Rosso? Sí, sí. Trabajar ahí con olor a cloaca. Estoy, por decirle a Dora y a Mora, que vengamos a trabajar acá, que es todo más lindo, más cálido, más... ¿A vos te molesta? Digo, que invadamos un poco la casa. Para nada, para nada. Hagan lo que tengan que hacer. A mí no me molesta. ¿A vos te pasa algo, no? ¿A mí? No, digo, cuando me decís para nada, para nada, y me contestás así, es que... ¿Qué estabas discutiendo con el Chino, no? Sí, sí. ¿Masó algo? Sí, estaba discutiendo con el Chino, porque él a veces se pone medio cabeza dura y eso a mí me saca, se me traba la bolita, porque no le entra una idea en la cabeza. Bueno, trata de no engancharte, porque con todo lo que nos pasa, ¿viste? Por favor, te pido. Bueno, me voy a cambiar. Eugenia, ¿todo bien? No. No sé por qué tengo la sensación de que Ezequiel le pase algo hace mucho tiempo y no me dice que es. ¿Qué? Mamá está preocupada. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? No, no me dijo nada, pero se te nota, Zeta. A una cuadra que está raro, se va a dar cuenta, ¿no, boluda? Bueno, eh... ¿Qué pasó? Nada, que me lo crucé al periodista este en la esquina del tatú. Para mí no se está siguiendo. Pero... No entiendo. Ustedes están haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, no debería pasar nada. Están haciendo las cosas bien, ¿no? Sí. Sí, estamos... Sí, es lo que te dije, obvio. Obviamente que sí. Sí, no te creo mucho. Bueno, mirá, yo voy a hablar por mí, ¿entendés? A ver, los chicos que hagan lo que quieran, ¿sí? Que hagan lo que quieran con su vida. Pero yo ya decidí que me voy a hacer un costado y definitivamente no pienso hacer nada. Bueno, entonces no tendrías que preocupar. Bueno, puede ser, pero quizás me estoy haciendo la cabeza, no sé. Bueno, voy a estar en el escritorio trabajando. ¿Cualquier cosa me avisás? Sí, sí. No me voy a dejar una goza. No, no... No, no, no.